Hola, muy buenas. Espero que estén bien. Gracias por estar viendo este video y por tu tiempo. Estamos en épocas críticas y, como saben, este canal está aquí para pedir que haya paz en el mundo, la paz en función de que los pactos sociales funcionen a través de instituciones que estén saneadas, que aspiran a tener justicia, equidad y tantas otras cosas que ahora no voy a hablar. Porque lo que me compete es lo que está pasando en el conflicto que puede escalar a ser algo muy complicado para Europa y el mundo, que es una guerra entre la OTAN y Rusia. Así que, mi nombre es Lucas, para el que no lo sabe, mi apellido es Asi, y aquí estoy en este domingo hablándoles de todo esto. Esto lo informan desde Reuters, se lo voy a traducir al español para quien no lo sepa inglés. Y aquí está. Rusia ataca hogares de Ucrania, evacúa a Kherson y advierte sobre una escalada. Nikolai, Ucrania, 23 de octubre. Bajo presión, en el sur de Ucrania, Rusia dispara misiles y aviones no tripulados contra Nikolai. En manos de Ucrania, el domingo destruyendo un bloque de apartamentos en la ciudad de construcción naval cerca del frente, y dijo que la guerra era tendencia hacia una escalada incontrolada. Nikolai se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros del noreste de la línea de frente hacia la ocupada Kherson, la región del sur donde Rusia ordena a 60.000 personas que salven sus vidas y huyan de una contraofensiva ucraniana. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a quien algunos nacionalistas rusos han culpado por los reveses de Moscú desde la invasión del 24 de febrero, discutió el rápido deterioro de la situación en llamadas con sus homólogos franceses y turcos, dijo el ministerio. Sin proporcionar evidencia, Shoigu dijo que Ucrania podría escalar con una bomba sucia, explosivos convencionales mezclados con materiales radioactivos. Ucrania no posee armas nucleares, mientras que Rusia ha dicho que podría proteger el territorio ruso con arsenal nuclear. Un ataque con misilias rusos el domingo destruyó el último piso de un bloque de apartamentos en Nikolai, enviando metrallas y scrombos a través de una plaza y haciendo edificios vecinos, rompiendo ventanas y agritando paredes. Los autos quedaron aplastados bajo los escombros, atestiguó Reuters. No se registraron víctimas mortales. Después de la primera explosión traté de salir por la puerta que estaba atascada. Después de un minuto o dos hubo una segunda explosión fuerte. Nuestra puerta voló hacia el pasillo, dijo Oleksandr Mesinov, de 50 años, que fue despertado de su cama por las ráfagas. Ucrania derribó 14 drones kamikazes rusos sobre Nikolai durante la noche, dijo el gobernador regional Vitaly Kim en Telegram. Los drones están diseñados para explotar al impactar y han golpeado la infraestructura energética de Ucrania este mes. Kim dijo que Rusia también atacó con misiles S-300, uno de los cuales alcanzó el edificio de apartamentos de cinco pisos. Ataques intensificantes. Las tropas rusas han retirado de parte del frente en las últimas semanas y las autoridades de ocupación están evacuando a los civiles más dentro del territorio controlado por Rusia antes de una esperada batalla por Kherson, la capital regional en la orilla occidental del río Dnieper. Kherson es una puerta de entrada a Crimea que Rusia anexó en 2014. La situación actual es difícil, es vital salvar sus vidas, dijo el Ministerio de Educación ruso, Sergei Krastov, en un mensaje de video. No será por mucho tiempo, definitivamente regresarás, agregó. Un hombre murió y tres resultaron heridos después de una explosión en la ciudad, dijo una agencia de noticias estatales rusa. Los servicios de emergencia dijeron que un artefacto explosivo improvisado fue detonado cerca de un automóvil en la ciudad. Las autoridades instaladas por Rusia informaron sobre la escasez de embarcaciones para transportar personas a través del río en un punto del domingo, culpando a un fuerte aumento en la cantidad de personas que desean irse. Alrededor de 25.000 personas han sido evacuadas desde el martes, dijo la agencia de noticias Interfax. El ejército de Ucrania dijo que estaba logrando avances en el sur, tomando al menos dos aldeas, según dijo Rusia, había abandonado. Reuters no pudo verificar de forma independiente las cuentas. Los avances de Ucrania en las últimas semanas alrededor de Kersen y en el noreste del país han enfrentado con la intensificación de los ataques con misiles y drones rusos contra la infraestructura civil que han destruido alrededor del 40% del sistema eléctrico de Ucrania antes de invierno. La miseria del invierno telar. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de planear volar la represa nova de Kalkovka, que contiene aproximadamente tanta agua como el Gran Lago Salado en el que Estados Unidos de Utah. Rolperla podría inundar la franja sur de Ucrania, incluido Kersen. Ninguna de las partes ha presentado evidencia para respaldar sus afirmaciones sobre la represa que suministra agua a Crimea y la planta de energía nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia. En otro revés para Moscú, un avión militar ruso se estrelló el domingo contra un edificio residencial en la ciudad siberiana de Irtusk en el extremo oeste de Rusia, matando a los dos pilotos. Según un incidente fatal en seis días que involucra un avión de combate Sukhoi. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los ataques rusos a la infraestructura energética se produjeron en una escala muy amplia, prometió que su ejército mejoraría un buen historial del lanzamiento de misiles con la ayuda de sus socios. Con la guerra a punto de comenzar su noveno mes y el invierno acercándose, se avecina al potencial una miseria helada. Más de un millón de personas se quedaron sin electricidad, dijo el asesor presidencial de Kirillio, Timoshenko. Un funcionario de la ciudad dijo que las huelgas podrían dejar a Kiev sin electricidad ni calefacción durante días o semanas. Moscú ha reconocido haber tenido como objetivo a la infraestructura energética, pero niega haber tenido como objetivo a civiles en lo que Moscú llama una operación militar especial en Ucrania. Esto lo informa Jake Cordwell y Valentín Orienko en Mikolai, escrito por Frank Jack Daniel, editado por Edmund Blair. Mucha gente para escribir todo esto y narrar todo esto desde Reuters. Y la situación escala en Rusia y Ucrania. Porque Rusia recibe ataques en su zona, terrorismo en su zona. Ahora temen que Ucrania haga un ataque sucio. Estarán buscando una excusa para usar ataques nucleares. Lo de la represa es muy grave. Y siguen pasando cosas muy importantes. Por eso yo los llamo a todos que tenemos que alzar nuestra voz para detener la guerra. Evitar la Tercera Guerra Mundial. Evitar una guerra nuclear. Tenemos que buscar la forma que la industria armamentística y los ejércitos entiendan. Que tienen que utilizar sus fuerzas por si empezamos a explorar el espacio y hay que llevar defensa al espacio. Utilizar sus fuerzas para, en vez de destruir el mundo, arreglar y ayudar a las personas cuando hay problemas y desastres naturales. Usar más tropas para esas cosas. Más desarrollo para sanear el medio ambiente y buscar la salud de los civiles, de los soldados. Y en eso se debería enfocar también la industria militar. Basta de pelearnos entre nosotros. Basta de matarnos entre humanos. Tenemos que evolucionar nuestro sesgo. La violencia solo en los videojuegos. Las guerras contra la especie humana solo en los videojuegos. Y si podemos ser una especie multiplanetaria, llevar una sociedad de paz, justicia y equidad. Para eso cada uno de nosotros tenemos que buscar ser lo mejor que podemos ser en nuestras condiciones. Y en relación a nuestra responsabilidad y nuestro cargo, actuar lo mejor posible. Los seres humanos que tienen cargos importantes tienen que ser ejemplos. Tendríamos que poner pruebas psicológicas de salud mental a todo el que quiera ocupar cargos importantes en cualquier lugar. Y si no los pasa, no lo puede ser. No podemos permitirnos que sociópatas, psicópatas, gente que no le interesa el bien común, llegue a lugares importantes y haga grandes desastres. Como los que estamos viendo que entre los dos bloques, la ex Unión Soviética y Estados Unidos, nunca se llevaron bien y fogonearon esta guerra por décadas. Que se vino incrementando el nivel hasta llegar a esto paulatinamente y estalló. Y cuando estalló, ahora estamos todos en peligro. Y mientras hablo, otros focos de conflictos se instalan. Cada vez es más probable una guerra entre Israel e Irán. Cada vez es más probable una guerra entre Turquía y Grecia. Cada vez es más probable que los conflictos en las guerras del norte de África por los recursos y el agua puedan estallar. Es más probable las guerras civiles en esas naciones. Es más probable estallidos sociales en estados donde no son en vías de desarrollo y hay mucha corrupción y desigualdad social. Y tenemos que parar la máquina un poco. Tenemos que parar la pelota, darnos cuenta de nuestros errores, analizarnos y cambiar, intentar cambiar. Sé que es difícil, pero el cambio, por más que el humano no lo acepta, es lo único que no podemos detener. Y el tiempo y el movimiento universal. Todavía no estamos a ese nivel y nos faltan muchas cosas. Pero tenemos que entender que podemos destruir la civilización y que todos nuestros sueños hayan sido en vanos. Por eso yo los llamo a todos a expresarse en las redes sociales en estos momentos de gran incertidumbre y gran peligro. Porque si después estalla el peor escenario, ya no hay nada que podamos hacer para solucionarlo. Necesitamos la ayuda desde todos los que buscamos la paz en el mundo, de toda la población civil para que se exprese hoy más que nunca. Yo me expreso, mi nombre es Lucas, mi apellido es Asi, soy argentino, tengo 41 años, nací en Buenos Aires, vivo en zona norte y quiero que la civilización trascienda y logre ser multiplanetaria. Para eso tiene que lograr la paz. Como decía JFK, la paz es lo más importante que podemos lograr como especie. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.